A mediados del 2020, el gobierno chileno se enfrentaba a un fuerte cuestionamiento por el manejo de la pandemia, cuando el país alcanzaba sus tasas de infección más altas. Sin embargo, ahora es aplaudido por su plan de vacunación. En la primera semana de su campaña de inmunización masiva en adultos mayores, Chile ya supera el millón de personas vacunadas. El registro coloca al país como el líder de América Latina en vacunación contra la enfermedad. El objetivo del gobierno chileno es inmunizar a todos los mayores de 65 años antes del 19 de febrero para que toda la población en riesgo, adultos mayores, enfermos crónicos y personal sanitario, se vacune durante el primer trimestre del 2021 y tener vacunados a 15 de los 19 millones de personas del país para julio. La campaña de inmunización es gratuita y voluntaria. Chile administra 5.58 dosis por cada 100 habitantes, según los últimos datos del registro Our World Data de la Universidad de Oxford hasta el 10 de febrero. La cifra es muy superior a los 1.94 dosis en Brasil, a los 1.18 en Argentina y a los 0.56 dosis en México. A la cabeza en el continente americano va Estados Unidos con 13.39 dosis por cada 100 habitantes. ¿Cómo se explica que Chile lidere el ranking regional de vacunación? Para que una campaña de vacunación sea exitosa, hay tres factores importantes a tener en cuenta. Primero, tener los recursos financieros para adquirir las vacunas. Segundo, tener una buena estrategia para hacer la distribución de las vacunas. Y después, tener la capacidad institucional y la estructura gubernamental para implementarla. Esas tres características se cumplen bien en el caso de Chile, según los expertos. Chile se movió rápido y pronto firmó acuerdos con distintas desarrolladoras de vacunas para la COVID. Hasta ahora tiene comprometidas más de 35 millones de vacunas. El país fue el primero en América del Sur en comenzar a vacunar contra la COVID-19. Las autoridades sanitarias iniciaron el 24 de diciembre la vacunación al personal médico de primera línea, esto gracias a una buena planeación. Por otro lado, la colaboración científico-clínica fue clave para lograr algunos de los acuerdos. Estos acuerdos dieron lugar a algo muy importante que fue la posibilidad de acceder de forma prioritaria y preferente a suministros de dosis para su uso en Chile, una vez aprobadas por las agencias regulatorias respectivas. Chile además cuenta con una red de atención primaria sólida, a través de la cual ya se vehiculan otras campañas de vacunación anuales. Tanto esa robusta red como la experiencia en campañas de vacunación han facilitado toda la logística. En relación con esto, Chile tiene una ventaja, el tener una población pequeña y concentrada en la región metropolitana de Santiago. Además de tener la capacidad institucional en términos de centros de salud, se destaca también la utilización de recursos materiales y humanos existentes para acelerar el ritmo de la vacunación. Así se habilitaron estadios, centros educativos y deportivos como centros de vacunación y además se llamó a todo el personal sanitario capacitado, como odontólogos o matronas para realizar las vacunaciones.